Ya tu sabes quien te canta, es el Jabo nigga, el mercenario Y dice, seguiré en la lucha como un guerrero que se esfuerza Para ganar batallas líricas no se dispersan Para llegar a esto se necesitan cojones Esto no es un gamer, esto es algo que se propone La sangre fría a la hora de presentación Millones de personas esperando esta canción Compuesta por un joven de mucho valor Que le gustan las cadiras, las que vengan a todo color No hay que perder ni olvidarte de tus sueños Sigue trazando huellas, solamente eres el dueño Yo voy a seguir surgiendo por delante con empeño Haciendo música lo mío, yo lo enseño Yo ando solo, no necesito compañía Veo pura cara falsa amigos, mi hipocresía No creo en amistad de putas, ni en policía Prefiero seguir cantando, escuchando mi melodía Casi tú un día, practicando las letras mías Recuerdo que me decían que harías y faltarías Yo le respondo con clase, con base, no se canse No dejaré de hacer música si pase lo que pase Llevo cuatro años, metido en este movimiento Esforzándome, cantando, escribiendo todo lo que siento Esto es puro pensamiento, no es algo del otro mundo My name's Illabón, nigga, del inframundo Este es otro nivel, este flosho está cabrón Pienso en las que me faltan las misiones Como no, no soy fanfarrón No me gusta tirarme una Porque la humildad hace que te llegue más de una Yo vivo en un barrio y no me da pena decirlo Lo que pasa es que cuando escribo me apoyan, están conmigo Nunca me cansaré y orgulloso me lo digo Quiero ser rapero con dinero, no fracasado mendigo Me lo digo y me lo dicen que llegaré muy lejos Solamente con cantar tendré dinero y los pendejos Jalándome las bolas para que trate con ellos Envidioso, sucio, desde lejos Yo quiero salir de donde me habito Aunque sea me conformo viviendo en Puerto Rico Llevarme a mi familia y que salgan de ese barrio Ahí no se vuelan los buenos, tiroteo y los sicarios Este es un club de barrio cantando a todos los míos Con los originales que a nadie les pega el frío Lo trato como al parío Esto es mi flow cabrón y ustedes todos dolidos Esto es mi flow de barrio cantando a todos los míos Con los originales que a nadie les pega el frío Lo trato como al parío Esto es mi flow cabrón y ustedes todos dolidos Ya tú sabes quién te canta De nuevo, es el Japón, nigga 2016 Concepto en la supermáquina Ya tú sabes M14 record El represento A la vega entera Ya tú sabes, motherfucker ¡Gracias! 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 ¡Gracias!